Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquito, sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy menos bien Pero me recargo de mi gente Y mientras me coro del corazón Hoy salgo pa'l mar, aprovecharé que ahí estoy Esta vida no se dice bien Es normal, no es delito Estoy vivo, mas lo necesito Y mientras me coro del corazón Hoy salgo pa'l mar, aprovecharé que ahí estoy Esta vida no se dice bien Eres normal, no es delito Y mañana será más bonito No necesito más No necesito más Por tu compañía Esa paz que me das Con otra Con otra Encuentro Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me corren del corazón Hoy salgo pa'l mar, aprovecharé que ahí estoy Esta vida no se dice bien Es normal, no es delito Estoy vivo, mas lo necesito Y mientras me coro del corazón Hoy salgo pa'l mar, aprovecharé que ahí estoy Esta vida no se dice bien Eres normal, no es delito Y mañana será más bonito El camino Deja Verdad La vida La vida El camino La vida Gracias.